bueno pues me voy levantando y quería y darles este un poco de información sobre lo de ti link primero que primero que todo pues darle gracias a dios verdad porque amanecimos con vida él aún sigue con vida pero como desde ayer le dije él tiene que ser intervenido quirúrgicamente eso lo dije ayer no sabía si va a ser ayer pero de que él tiene que ser intervenido tiene que ser intervenido una persona que me dijo que yo era una gran mentirosa que era una gran hipócrita que que a él no le van a operar claro que si lo tienen que operar y eso porque ya la persona que me estaba informando ya me había dicho que tenía que ser intervenido quirúrgicamente sólo que a las personas que están allí digamos como a roxy tilín o sea roxy la media tilín ruth y todas esas personas que están ahí no les habían dicho creo yo porque para que me han dicho mentiras pues a ellos no lo habían dicho aún pero a mí sí la persona que me estaba informando me dijo que si ahí lo tenían que la tenían que hacer una cirugía en la cabeza porque pues como todos saben bueno quizás la mayoría no sabe pero al momento de que lo golpearon le golpearon mucho su cabeza ustedes saben que es una parte muy delicada la cabeza parte delicadísima entonces este debido a eso es que él quedó pues en coma por tanto golpe a él pues el cerebro se le inflamaba y ha tenido una hemorragia por los golpes entonces debido a eso él tiene caulos en el cerebro y lo iban a operar por eso era la cirugía que yo les comenté ayer que le iban a hacer o la operación verdad como se le quedan diciendo entonces debido a esos golpes es que él ha tenido una hemorragia y ha tenido esos caulos y por eso es que a él le tienen que hacer esa cirugía las esperanzas de que él y como les puedo decir disculpen el gallo las las probabilidades de que él aguante esa cirugía son poquitas son mínimas los doctores dijeron que le iban a hacer la cirugía esperando pues que todo salga bien pero desde ya ellos dicen que que no quedó sea que nos preparamos para lo peor porque las esperanzas son pocas solo un milagro los puede salvar ayer pues creo que eso le dijeron a roxy y no sé si mal me mal estoy mal informada pero creo que ya le dijeron eso a roxy entonces se lo dijeron desde un principio que pues hay pocas posibilidades pero de que no de que le iban a hacer surgir ellos no sabían hasta ayer en la noche en cambio yo se lo dije temprano a él tienen que hacerle una cirugía o una operación con ustedes le quieran decir pero ayer se lo dijeron a ellos para roxy ha sido un golpe muy duro pero así son las cosas o sea ya como me dijo una persona y hay que entregárselo en las manos de dios siento yo que pues no me corresponde a mí hacerlo sino que le corresponde a la mamá darle la vida de carlos alberto moreno caña a dios porque pues ella es la que le dio pues ella fue la que lo tuvo ya por ella por ella nació ella fue la que le dio la vida bueno ella y dio perdón pero es ella creo yo la que tiene que hacer eso a mí no me corresponde ni a ninguno de nosotros se le corresponde a ella yo lo que lo que yo puedo hacer es orar y pedirle a dios pues por él por su pronta recuperación y que pues todo salga bien es lo único que yo puedo hacer yo no puedo entregarle la vida de él a dios porque no me corresponde a mí si es duro porque duro pero dios tiene la última palabra si de él está que pues tiling viva va a vivir y si no ya él sabrá que se haga la voluntad de dios verdad así que este si va a haber cirugía no sé si ahora si pues yo logro averiguar si va a ser ahora yo le voy a avisar y si no pues tense pendiente del canal de cocinando con jessica o de domotiles si yo puedo voy a tratar la manera de ir en la tarde espero pues que que aún siga con vida voy a pues yo soy positiva yo soy positiva entonces yo voy a ir en la tarde a ver si le dejo comida a Roxy y tal vez hay un poquito de dinero para pues que ella compre algo que ella crea que necesita vamos a ver si podemos ir en la tarde no al mediodía es mentira al mediodía no puedo tengo que alistar a mi sobrino para que se vaya al colegio pero si voy a tratar de ir en la tarde para que le quede para la cena verdad y no sé no sé y voy a preguntarle a domotiles en qué área es que se encuentra ella y cómo me puedo comunicar con ella porque ahí en el hospital o sea yo al hospital entre nada más dos veces créanme que es horrible estar ahí ver tanta cama con tantas personas ahí luchando entre la vida y la muerte pero yo siento que pues hay algo que me dice que pues ya va a salir bien espero no equivocarme pero yo le pido a Dios que lo saque de ahí pero lo saque con vida y lo saque pues con bien es cierto yo se lo dije ayer también porque me dijeron muchas personas me estaban diciendo que él iba a quedar mal y que no sé qué yo se lo dije yo se lo dije si él llega a sobrevivir va a quedar con secuelas porque así me habían dicho a mí que él pues quedaría pues con uno que otro problema se puede decir así y que igual o sea que las posibilidades son pocas pero o sea si ayer me dijeron nada que a él no le van a hacer operación que sólo usan unos exámenes que voy a exagerar que no sé qué no era exageramiento yo se lo dije porque yo ya lo sabía ya me habían informado que él se le tenía que hacer la cirugía entonces ya ayer ya se lo dijeron a ella entonces oremos porque él salga bien de la operación cirugía como le digo pues se ha hecho la cirugía pero oremos para que salga bien de la operación y que pues se recupere no de ya pero sí poco a poco que se recupere para Dios no hay nada de imposible han habido personas que han estado en estado crítico y Dios los ha sacado de ahí como les digo o sea es de tener fe de tener de ser positivos porque pues este la fe mueve montañas y creo pues que no hay que perder ahí pues la esperanza de que Telín pues salga de esta situación yo sé que muchos han orado por él yo se los agradezco muchos han dado sus mensajes de aliento para él de positivismo y eso es algo que a mí me ha gustado hay uno que otro comentario sí lo hay con respecto a mí verdad porque dicen que yo lo hago por lucrarme que no sé qué no si yo así fuera yo desde que me di cuenta me hubiera ido para el hospital pero yo no soy así también nos dice ay ustedes deberían de ser solidarios y estar ahí en el hospital qué vamos a estar haciendo en el hospital sin ninguno de nosotros al doctor o sea no podemos estar allí más lo que vamos a ir a hacer atraso y vamos a estar allí pues ocupando el lugar que puede ocupar la otra persona que va por otra por otro paciente entonces nosotros lo que nos queda es doblar rodillas y pedirle a Dios con estar allá nosotros no vamos a arreglar nada más lo que como les diga vamos a ir a hacer atraso entonces este igual no podemos pues quedarnos así solo así en las casas de brazos cruzados o sea nosotros también tenemos pues que seguir viendo pues que que grabamos porque también pues tenemos que sacar nuestros ingresos y y o sea no es que porque nosotros andamos allá en la plaza riéndonos y aquí que allá haciendo quiere decir que no vale lo que a él está pasando no se equivoquen no se equivoquen porque como yo lo dije lo que uno siente en el corazón lo que uno tiene en la mente ustedes no lo saben o sea ustedes pueden ver pueden ver una cosa pero lo que está realmente adentro ustedes no se pueden imaginar entonces no solo vengan a criticar y decir ay que haciendo el relajo que aquí que ya no porque no saben no saben realmente como nosotros nos sentimos al menos yo a mí me ha afectado pero igual trata la manera de distraerme y no solo pasar pensando en eso sino que pues yo soy positiva y yo por eso digo no ya va a salir de ahí con la ayuda de Dios él va a salir de ahí así que no solo vengan a decir ay que mejor vayanse para el hospital allá en vez de estar ahí haciendo relajo en el hospital no podemos hacer nada porque yo al menos yo no soy doctora como para irme a meter ahí y decir no miren quítense que yo lo voy a no o sea si vamos a ahorrar lo podemos hacer de donde estemos si vamos a estar pendiente de él podemos estar pendiente de donde estemos no necesariamente tenemos que estar en el hospital ya Roxy está allí si pues podemos apoyarla económicamente o dejándole a dejar comida si pero no quiere decir que nos vamos a quedar allí porque no o sea no se puede ya hay muchas personas allí como para llegar más así que porfa no solo vengan a criticar si no saben realmente lo que uno está pasando así que sigamos orando por favor sigamos pidiéndole a Dios que él va a ser el único pues que lo va a sacar de la situación en la que él está ahorita así que les pido oración por Carlos Alberto Moreira Caña por si le hacen operación ahora él salga con bien de ella así que cualquier cosa les vamos a estar informando y cualquier noticia que yo tenga yo se la voy a dar así que nos vemos y bendiciones gracias gracias Gracias.